Hola amigos, buenos días, aquí les voy a mostrar un poquito de la rutina mañanera preparando el cafecito como siempre, sus buenas tres cucharaditas de café molido porque para que quede delicioso, y ya se me había perdido la cucharita y mi esposa le puso la del contenedor donde viene la leche en polvo y pues me la puso ahí en mi cafecito pues para no batallar tanto le ponemos su agüita sabrosón y que empiece a producirse el cafecito por lo mientras nos empacamos el lonchecito, le ponemos la hora la programamos la loncherita a la hora que es para que esté lista a la hora que vamos a lonchar normalmente yo la pongo como a las 11.50 para que esté 10 minutos antes de lonchar porque lonchamos como a las 12 y pues me quedó un poco de tiempo así que me puse a preparar un desayuno hay leveso, no crees que está tan fancy este desayuno los huevitos, hay sabrosones, medios revueltitos para ponerlos en una pinche tortilla de harina bueno le puse dos tortillas de harina, dije pues no me voy a llenar con una pinche tortilla así que le vamos a aventar doble pa que amarre con su buen de quesito bueno de hecho le iba a echar más pero dije bueno la dieta hay que respetar la dieta, hay que respetar la dieta y pues también ya le puse ahí el huevito mi esposa había hecho una salsita de aguacate y me acordé y pum le aventé esa salsita de aguacate también ya tenía todo preparado para alistarme así que el cafecito que no podía faltar ya no tenía crema para el café así que le eché un poquito de leche 2% y le aventé un poquito de syrup que tenía ahí de cajeta y pues como siempre todas las mañanas amigos pues este me toca sacar la basura me voy en chinga a sacar la basura y ya dejen de volar, se llena aquí la basura amigos y pues ya nos preparamos para irnos al trabajo nos presionamos machín para tener un buen día de trabajo si hoy estamos solos y pues como muchos ya saben el día de ayer mi esposa hizo camarocitos en crema de chipotle con papas cambray y un arrocito blanco y yo tenía ahí un aguacate que tenía desde la otra vez aquí perdóname que se me borró esta parte del video no entiendo por qué siempre se me ha estado borrando últimamente este y aquí miren ya con su aguacatito bien sabrosón todo bien preparado empezamos a darle macizo aquí reflexionando sobre la vida comiendo sabrosón este y pues amigos hasta aquí yo pienso que va a quedar este videíto muchísimas gracias con esta manzanita y pues bueno hasta aquí el video esperen video más al ratito porque vamos a ir a ver otro departamento o apartamento como le quieran llamar nos vemos en el próximo video fuga chau chau